Música Cada cual de cosas tan diferentes Tú solo miras con el corazón Yo a todos le toco demasiada razón Así no hay que ver a ver Que me hace un cierto amor Como quisiera aprender A mirar por tus ojos Conerme en tu piel Y ponerte en mi mano Y por el que yo quiero Por el que ahora grito Me quiero Cuantas cosas Tabe en mi cabeza Que mi torpe corazón Aún no consiente Es por miedo Y parte de herida Lo que hace Que siempre te busques Y no te va a encontrarme Y hasta las mismas palabras Gritan por ti o por mí A veces cuentan cosas tan diferentes El reta por la noche descalzo Luce el miedo Cuánto ruido Me está por la noche descalzo Me está por la noche descalzo Solo miras con el corazón Yo a todos le toco demasiada razón Compasino y maneras Y no te va a encontrarme Y no te va a encontrarme Como quisiera aprender A mirar por tus ojos Conerme en tu piel Y no te va a encontrarme Por el que yo miro Por el que ahora grito Te quiero Cuantas cosas Tabe en mi cabeza Que mi torpe corazón Aún no consiente Es por miedo Y parte de herida Lo que hace Que siempre te busques Y no te va a encontrarme Cada uno somos una madre La realidad no está ahí La descodificamos siempre Por nuestra pieza O aprendemos a saber Cómo piensan Cómo piensan Los demás O estamos condenados De la noche De la fe Cuántas cosas Tabe en mi cabeza Que mi torpe corazón Aún no entiende Es por miedo Y parte de herida Lo que hace Que siempre te busques Y no te va a encontrarme Lo que sea Y distra experiencing Y no te va a encontrarme Gracias por ver el video.